What's up, what's up, what's up? Aquí su compa Giovanni Castillo. Welcome back to another episode of another vlog, another day of my life. Hoy es jueves, ahorita son las 8.51, casi son las 9 de la noche. Y en vez de irme a dormir, me invitaron a un nightclub o una barra aquí cerca en Fullerton. Entonces un compa sabe que hago estos videos y me dice, hey bro, el dueño de esta barra o este nightclub quiere videos de promoción y le dije que haces los videos chingones y le dije pues si ocupa videos dile que me eche una llamada y pues ahorita voy para allá para hacerles un video. Entonces también quiero mencionar que hoy recibí en Instagram un comentario diciendo ¿Cómo puedo agarrar tocadas si apenas estoy empezando y no tengo bocinas ni nada? Y solo tengo el grupo, así. Y lo que me está pasando ahorita me recordó de esa pregunta porque haz de cuenta que yo no estoy agarrando este jales así como haciendo videos para gente. Simplemente hago los videos porque a mí me gustan. Pero si quieres agarrar tocadas, tienes que hacer los trabajos gratis, compa. Como ahorita este video le dije, hey compa, como es la primera vez lo voy a hacer gratis porque no tengo también nada que mostrar a otros nightclubs si quiero chambear con ellos. Pero ya haciendo este video gratis puedo enseñarles este video y les digo, hey puedo hacer este trabajo si les gusta mi video les cobro esto y así. Entonces si apenas se empezaron también y no tienen ninguna tocada o no tienen ni bocinas ni nada empieza tocando gratis y sé que mucha gente va a decir que ¿Por qué gratis? Tienes que valorar tu trabajo y hasta yo mismo digo tienes que valorar tu trabajo pero al principio cuando nadie te conoce ¿Cómo te van a contratar? Entonces por eso al principio sé que es difícil, tienes que trabajar gratis a veces. Si estás empezando ni tienes ni una bocina ni nada ¿Cómo le vas a cobrar también a los clientes? Entonces lo que recomiendo que hagas es empieza a tocar gratis en fiestas familiares y toma esa oportunidad de grabar unos videos en esa tocada. Entonces este mientras estás tocando y mientras todas las personas están bailando graba, graba tu grupo, graba tu música y esos videos compártelos con nightclubs y con restaurantes y pídeles chance de tocar ahí. Les enseña los videos cómo tocas y si les gusta cómo tocas te van a contratar y ahí vas a agarrar más clientes donde sí les vas a poder cobrar y ya con tu primera tocada puedes comprar todo tu equipo, una bocina y un mixer que es lo que ocupas para empezar a chambear. Entonces lo que te recomiendo compa, primero empieza gratis con la familia o amigos y ya empieza a invertir lo poco que estás ganando en equipo para poder cobrarle a otras personas para las tocadas. Entonces esa es mi recomendación. So I'm going to take you guys over there para que vean un día de trabajo o una noche de trabajo conmigo. Pero antes de irnos también quiero enseñarles otra cosa. Seguido también me llegan más comentarios de gente que está pidiendo tutoriales y la neta ya no quiero hacer tutoriales porque pienso que esos videos ya no te van a ayudar. Si sigues viendo tutoriales nunca vas a aprender o nunca vas a desarrollar tu oído y nunca vas a desarrollar tu mente para poder tocar diferentes requintos o encontrar tu propio estilo. Siempre vas a estar queriendo ver tutoriales para sacar canciones y la neta así nunca vas a mejorar. Entonces en vez de enseñarte un tutorial te voy a dar unos consejos aquí para poder tocar cualquier canción que escuches. Entonces vamos a desarrollar un poco tu oído. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Ok, no les voy a enseñar la guitarra simplemente voy a tocar un acorde y quiero que escuchen si el acorde es un acorde mayor o si es un acorde menor. Ok, un acorde mayor nada más para que sepan suena así. Tiene ciertas características que lo hacen sonar como así pues, no lo puedo describir en palabras like happy, como feliz. Y un acorde menor suena así, que es como más deprimido, más sad, algo sad. Entonces otra vez mayor y menor. Entonces lo primero que tienes que hacer para desarrollar más el oído para que cuando estés escuchando canciones sepas y escuchas o está tocando un acorde mayor o un acorde menor y así vas a poder improvisar y tocar cualquier canción. Entonces ahorita vamos a jugar un juego. Voy a tocar un acorde y ustedes van a decir si es un acorde mayor o menor. Ok, un juego. Vamos a empezar. Ahí va el primer acorde. Ahí va. ¿Mayor o menor? ¿Ese fue un acorde mayor? Ok, el siguiente. ¿Mayor o menor? Ese fue un acorde menor. Una más y acabamos. Ok, si dijiste que ese es un acorde mayor, estás bien. Ok, entonces cuando estoy tocando en vivo y nunca he tocado una canción, eso es lo que estoy escuchando. Primero escucho en qué tono usa la canción. Entonces está en el tono de la. Les voy a enseñar así la guitarra. Si está en el tono de la. Los acordes se tienen que saber la primera, segunda, tercera. Entonces primera, segunda, tercera. ¿Verdad? ¿Verdad? Y este... También se tienen que saber los menores. Que si estás empezando acá, el menor siempre va a empezar acá. ¿Verdad? Es un menor. Y es otro menor que también pueden usar. Entonces normalmente si la canción está en la y escuchas un menor, va a ser uno de estos dos. O este. Ok. Y acuérdense... No se acuerden del nombre del acorde. Como si estoy tocando en la... No, no sé. Ahorita ya tocándolo, puedo ver que es un la menor. Pero cuando estoy tocando, no sé... La neta no sé cuál acorde estoy tocando. Simplemente me acuerdo de... De cómo... De los shapes. Alright. So los patterns. Entonces si estoy tocando en sol, igual se... Va a ser lo mismo. Como si estoy tocando en la... El menor siempre va a estar acá. Alright. So si estoy tocando en sol, igual el menor siempre va a estar acá. En la misma posición. Pero empezando como dos trases atrás. Como empezamos acá, el menor va a estar acá. O acá. O si estamos tocando en fa, igual el menor va a estar acá. Y acá. Ok. Por eso tienen que memorizar esos patterns. Para poder empezar a improvisar. Entonces ahí están unos consejos para poder empezar a desarrollar un poco tu oído. Para que puedas empezar a improvisar diferentes canciones. En vez de estar viendo los tutoriales. Que la neta pienso que no te van a seguir ayudando. Si te gustó el video hasta ahora, no te olvides de dejar un like abajo abajo. Y suscribir, suscribir. Ahora sí vamos a ir a grabar. Voy a llevar a ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola chicos! Hoy es el próximo día. Es frío. Y tengo una tocada ahora. Ahora son las 7.24. Y tengo que estar en las 8.30. Pero antes de irnos a la tocada, tengo que dejar sus cuerdas. Requintasos. We got them from here. Hustle, hustle, hustle. Hustle, hustle and grind Grinding without compay intern Cause he's gonna work at Chick-fil-A So he's gonna ditch me So I have to go alone to the mail So let's deliver your strings and then I'll take you guys to La Tocada And I'll see you guys there Yup so we're here Mail, dropping off your packages Without compay intern You live baby You guys ready to make money or what? What's up bro? Let's go fucking do this shit We're gonna make this money We're gonna make that money bro What up guys I'm back so I got home last night around 3 in the morning so La Tocada was alright And that was the first time we were playing as a grupo Like we never practiced or anything And it came out clean dude So I always like jamming out with people who have skills dude Cause la neta is fun I like playing and trying to match Like what the drums have What he's doing and match the bass and stuff Like it's a challenge playing with new musicians Each time if you don't have a grupo But it's fun like I like it I'm gonna give you guys an update Last vlog I told you guys that I was gonna try to get Tocadas Using only Facebook A Facebook ad so I'll show you guys the results right now Let's check it Alright so that's the ad we made last time As you can see I spent 63 bucks And I got 14 phone numbers so far So that ad Nada mas gente living near me Like living around 10 miles around here Could see that ad And basically it says if you need a grupo this month Put in your number So I basically call all those numbers Cause they're all looking for a grupo And so that's what I did I hit them all up And out of those 14 numbers I got one client One thousand dollar client They want 3 hours And I'm gonna Voy a firmar un contrato this Tuesday So Como pueden ver This method of using Facebook To get a Tocada Actually works I only spent 60 bucks And I made back a thousand Of course I have to split that up But that's still a profit dude A lot of people don't realize that That music If you're gonna be gigging and stuff It's a business Like you have to take it seriously You have to take it like a business You gotta reinvest in your business Porque veo un chingo de grupos Que apenas han empezando And They have their crappy ass speakers And every Tocada they get They spend that money Instead of buying new equipment They use it to spend On like fancy clothes On their Gucci And Like they're spending their money wrong Like instead of Wasting your money on stuff You don't need Like clothes and stuff Reinvest dude Get better speakers Get some QSCs Reinvest in your instruments I mean veo que They're using their crappy instruments And shit Like music's giving you money And you're wasting it Like you have to reinvest in your business dude Tienes que invertir en grabaciones En videos En promoción Y todo eso Porque eso te va a ayudar Para seguir agarrando Más tocadas Y para que más gente Vaya conociendo tu grupo So take this seriously If not you're gonna be left behind By other grupos Who are taking this seriously Alright? So that's a little tip And I'm gonna end this vlog right here Hope you like the vlog Don't forget to like Subscribe, subscribe, subscribe Comment down below Activa la campanita Para seguir viendo Más videos como este And I'll see you guys In the next vlog Later Cheers